¡Suscríbete! ¡Valerosos policías que visten con el uniforme de la patria! ¡Ahí están los valerosos policías que han soltado la delincuencia y el terrorismo! ¡Ahí están los policías que tienen por la integridad de nuestros niños y de la sociedad! ¡Vida que cuida tu vida! ¡Ahí están los policías que tienen por la integridad de nuestros niños y de la sociedad! ¡Ahí están los policías que tienen por la integridad de nuestros niños y de la comunidad! La Policía Nacional del Perú Que tiene esa visión tan noble, grande y generosa La de defender la vida Del nivel lanzado del hombre de la poder Y nuestra Policía Nacional del Perú Señoras y señores Estamos construyendo productos Estamos en la etapa de restauración de la ciudad Hemos cambiado el alcantarriado después de 50 años Señoras y señores Es el heroísmo que exige la patria Ahí están nuestras valerosas policías Hijas del Perú Señoras y señores En esta bonita jornada Amigos, amigas Estamos de fiesta Esta noche En el espectáculo vagando en los últimos tiempos Completamente grande Y miren ustedes Venga, nos esperamos Acá es la fiesta Ocho de la noche De esta manera Señoras y señores Ha concluido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!